Ecuador, mi Ecuador, el color de mi corazón, estamos contigo, contigo si se puede Cerca eléctrica y nos va a explicar el manejo y se va a hacer un movimiento. Ingeniero Godoy, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo para la canadería tropical de Paso a Paso. Mucho gusto, mucho gusto a todos los que nos están escuchando aquí. Aquí estamos viendo algo muy importante, este es una, se puede decir que es un pastoreo intensivo en donde se maneja una Cerca eléctrica adelante y una Cerca eléctrica atrás. En esto podemos ver que hay un mejor aprovechamiento de las pasos.